Finalmente tenemos el video nuevo de Hongkai Impact 3 que me imagino va a estar espectacular Lo hemos estado esperando muchísimo Vamos a ver qué onda Bueno, estas partes las habíamos visto antes En el tizón Parecen las... Parecen los tentáculos de Doctor Octavius ¿Qué es eso? No Uy no Zarpadísimo Es un CD gigante lo que le tiró Ah bueno Ah mirá la pantalla cambió como los... Como en los 90 Jajaja Epa Avis Qué buena que está la animación Por dios Es increíble No puedo creerlo 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 ¡Wow! ¡Qué buena que está la animación! Cambió completamente acá. Qué bueno el tema, está bueno el tema, un tema nuevo que acompaña el vídeo. ¡Wow! ¡Humanos Hardshares! Dios tengo que conseguir malas, ¡Humanos Hardshares! Vale cada gema este personaje. Lo vale. F por Will. ¡Humanos Hardshares! ¡Humanos Hardshares! ¡Humanos Hardshares! ¡Humanos! ¡Humanos Hardshares! 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 ¡Humanos Hariatos Hardshares! No hay que perdérsela ¡Hasta la próxima! Lo Faustovsky